¿Pero con quién? La que está con... 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 con el coche, a ver, con mila de sus contadores. Con el rey de la cantina, ¿sabes? Oh, y se estuvo a trabajar mañana, güey. ¿Se estuvo a trabajar así? Sí, güey, me dijo, güey. Me dijo, ¿eso mañana a trabajar? Claro, normal, lo más chulo, me dijo. De eso sí no viene mucha gente, güey, güey. Hoy día sí ha habido bastante gente. Sí, yo sí trabajé mañana. Claro, claro. Normal, lo más mañana tenía como cualquier amigo... Lo más, ¿maí, maí, maí? ¿Me loco, me 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 loco. Claro, lo más allá está en el movimiento. Claro, mañana ya está en el movimiento.